Funcionamos, parecemos enemigos, eres todo lo contrario a lo que yo había pedido Yo tampoco soy perfecto, y aunque a veces nos odiemos, me enamoran tus defectos Se me acabaron los te amo para ti, ya no te tengo ni un te quiero disponible Te necesito es algo que no vas a oír, ni un me faltas, ni un te extraño, aunque parezca increíble Te me saliste y no creo que vuelvas a entrar, mis pensamientos ya no llevan tu apellido Lo que te daba ya no lo vas a probar, ya mis besos y mis ganas, no quiere nada contigo No te confundas, todavía me quedan besos Pero el detalle es que no son para tus labios Hoy mis caricias me las gasto en otro cuerpo Porque en el tuyo nunca me dio resultado Si te preguntas por qué no quiero que vuelvas Es porque estoy pensando en ella todo el día De nuestro amor no más quedaba la reserva Ya ni me acuerdo de lo que por ti sentía ¿Cómo te explico pa' que entiendas que en mi mundo tú ya no eres bienvenida? La gran herencia Te me saliste y no creo que vuelvas a entrar Mis pensamientos ya no llevan tu apellido Lo que te daba ya no lo vas a probar Ya mis besos y mis ganas, no quiere nada contigo No te confundas, todavía me quedan besos Pero el detalle es que no son para tus labios Hoy mis caricias me las gasto en otro cuerpo Porque en el tuyo nunca me dio resultado Si te preguntas por qué no quiero que vuelvas Es porque estoy pensando en ella todo el día De nuestro amor no más quedaba la reserva Ya ni me acuerdo de lo que por ti sentía ¿Cómo te explico pa' que entiendas que en mi mundo tú ya no eres bienvenida?